Finalmente, el domingo justamente se empieza a definir el torneo de verano, un provinciano, es por Huancayo, contra un equipo capitalino, es por Tim Cristal, de repente le trae recuerdos a esa final, el Auris contra Alianza, ¿qué piensas de lo que puede suceder este fin de semana con esta primera final en Huancayo? Bueno, acá sí pues que coincidentemente da gusto, yo que estoy provinciano, definitivamente es bueno ver un equipo de provincia y con el equipo de Lima esta final, de verdad es una muestra que en provincia también se está jugando un buen fútbol y por eso que llegan a esta etapa final, así que me hace recordar momentos cuando yo presidí un club de provincia, así que esperamos que este fin de semana sea una fiesta deportiva, que gane que sea el fútbol, es lo que tenemos que hacer. Digamos nosotros como ente rector del fútbol peruano, queremos que sea un partido dinámico, que sea un espectáculo para todos los aficionados, para los hinchas de cada equipo y además que sea simplemente un partido de fútbol, un espectáculo. A eso es lo que todos los dirigentes hacemos un llamado para que no se vean hechos extradeportivos, pues todo lo contrario, esto es fútbol, acá hay una disputa de 90 minutos y ya ya acabó, así que hay que cuidar al fútbol, hay que cuidar el producto fútbol, hay que cuidar, entonces necesitamos que sea una fiesta deportiva para ambos hinchas y para el país sobre todo.